Hola, muy buenos días a todos, buen viernes, que tengan un muy buen viernes, que empiecen un lindo día, está saliendo el sol después de tantos días de estar nublado, después de esa maravillosa Santa Rosa que vino y apagó los incendios en la zona de Islas, ahí se escucha bien, recién ahora se escucha bien chicos, ahí les doy el ok, estamos arrancando el programa de hoy viernes 10 de septiembre de 2021. Mañana se cumplen 20 años del atentado a las Torres Gemelas, les voy a dedicar un pedacito de programa mañana al tema porque, bueno, obviamente el mundo tuvo un antes y un después de ese atentado terrorista sobre las Torres Gemelas, y mañana además es el Día del Maestro, así que mañana fiesta aquí en Singalera, vamos a mostrarles algunos regalos, les vamos a, bueno, por supuesto nos vamos a invitar a participar de los premios, pero lo más que, el festejo más grande que tenemos hoy es que empezó la veda electoral, hasta el domingo. No se puede hablar de campaña, no se puede hacer campaña, así que está todo el mundo doblando boletas, armando sobrecitos, preparando todo el operativo elecciones, la logística, quién va a votar tal, a quién va a votar cual, así que bueno, terminó la parte publicitaria de la campaña electoral. Hoy vamos a hablar de varias cosas, vayan compartiendo, bueno, buenos días a todos los que están en Facebook y buenos días a todos los que eligieron nuestro canal de YouTube, Singalera TV, que el domingo va a tener una transmisión especial, van a ver unas cuantas innovaciones que hemos hecho aquí, con la participación de un gran equipo, van a participar todos los nuevos talentos, con los viejos talentos, nos vamos a juntar gente que hace rato que no nos vemos, en esta transmisión que haremos el día domingo, y que ustedes van a poder tener, la dejan ya seteada en el Smart TV o en el celular, la van a tener a través de YouTube y también van a tener las notificaciones de Facebook cada vez que un móvil salga al aire. Recuerden que todos los ciudadanos, todos los ciudadanos, todos, 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 vacunados, no vacunados, contagiados, no contagiados y demás, todos van a poder participar en el concurso de fotos de las elecciones, concurso no se llama así, qué sé yo, certamen de fotos de las elecciones, de momentos, anécdotas y de todo lo que nos puedan contar a través de las redes sociales, bueno, van a tener premios, hay dos premios espectaculares, que siempre lo que se regala acá es para comer, va a haber una picada de lodo urbano y un lechón para sortear después entre todos aquellos que, bueno, participen enviando sus fotos, sus anécdotas, sus chimentos, hola, soy el fiscal de la mesa tal, o acá yo estoy haciéndome unos raviolones con, qué sé yo, con salsa boloñesa, lo que sea que estés haciendo el domingo, para nosotros va a ser una fiesta a esperar, los que están haciendo tus chicos, dónde dejas los chicos mientras que vas a votar, cómo te vestiste para votar, o sea, qué te pusiste, qué tipo de barbijo, fuiste con escafandra, o no voy a votar porque no quiero, porque no tengo ganas, porque esto, bueno, también, y bueno, por supuesto, después vamos a premiar muy bien a los que nos filtren algunas noticias, che, vos sabés que acá me parece que están haciendo el voto calecita con tal y tal cosa, o se robaron las boletas de tal y tal, entré al cuarto oscuro, saqué una foto del tacho de basura y son todos cortes, bueno, todo eso va a formar parte de esta transmisión, elecciones en pandemia que vamos a hacer el próximo domingo y que esperemos tenga un buen caudal de votantes, hace falta que la gente vaya a votar, que todos vayamos a votar después de este año y medio de catástrofe que hemos tenido, hace falta que participemos un poquito más, que participemos todos un poquito más. Después repaso un poquito el cierre de campaña, si les parece, ya no hay publicidad electoral, como les dije, espero que la hayamos sacado de acá atrás, Tadeo, me muero si llega a salir alguna porque es delito si llegamos a pasar una publicidad electoral. Están sacadas, ¿no? No va a salir ningún candidato acá atrás mío. Bueno, ay, menos mal, me olvidé preguntar antes de empezar. Bueno, hoy voy a recorrer varias instancias que tienen que ver con algunos hechos policiales, las elecciones, voy a hablar con quien fue víctima de un delito hace ya un tiempo atrás, les voy a contar, bueno, que ya asumió el nuevo asesor letrado de la municipalidad, algo del planeta COVID, todo eso va a formar parte de nuestro programa de hoy. Me avisan si ya somos una cantidad suficiente y si me puedo ir al móvil porque, bueno, en la mañana de hoy una mujer denunció lo que le había pasado anoche, la titular de un comercio denunció lo que le había pasado anoche, así que apenas tengamos el móvil me avisan. Hola Moiri, ¿cómo estás? Hola Adriana, hola Soledad, hola Lili, muy buen día, dice Soledad, muy feliz cumple para Daniela, que tenga un hermoso día. Hoy es el cumpleaños de nuestra yacareza, Daniela Borgo, le mandamos un abrazo enorme, y esta mañana ya le dimos nuestro saludo y, bueno, por supuesto, es un encanto de persona. Me encantaría que ustedes la puedan conocer, pero a ella no le gusta salir al aire. Hola Georgina, feliz Días del Auxiliar de la Educación. Hoy es el Día del Auxiliar de la Educación. Bueno, como les dije, nos vamos a ir al móvil, allí a la calle Pellegrini, porque otra vez se produjo un robo. Está Cecilia allí, ¿verdad? Cecilia, te escuchamos. Hola Lili, ¿estás? Sí, vos estás al aire. ¿Qué tal? Sí, Lili, estamos al aire. El tema es que me acerqué a un local de venta de celulares, de fundos, y el problema que pasa acá es que a la chica, a la dueña, evidentemente la asaltaron en algún momento de la mañana, de la noche, en realidad, porque por lo que pude charlar con los vecinos, algunos no tenían idea de lo que había sucedido, por lo que vemos acá que ya voy a compartirles en pantalla lo sucedido, les pido disculpas porque en primer lugar traté de conseguir más información y lo que pasó es que, como les acabo de comentar, nadie tiene idea de lo que pasó. Así que, ¿tenemos imágenes, chicos, de las que están enviando Cecilia o no? Para poder... ¿Ya pueden verme? Todavía no, todavía no te podemos ver, así que, bueno, estamos trabajando en eso. Pero, bueno, vamos a decir que estás ubicada en la calle Pellegrini al 600, allí hay un negocio de celulares, ahora sí, ya tenemos las imágenes, vamos a darle el plan. Excelente. Ahí robaron todo. Por lo que sabemos hasta el momento, a la chica lamentablemente en algún momento de la noche se enteró por parte de los vecinos, algunos vecinos que, según comentaban en la zona, tuvieron idea de lo que había sucedido porque claramente esta chica en el frente del local tiene cámaras. El problema es que se enteró hoy a la mañana, por lo que nosotros tenemos entendido, por lo que los vecinos nos comentaron, que evidentemente le rompieron el vidrio, no sé si llegan a ver el vidrio del local. Sí, sí, se ve perfecto. Se ve perfecto. Claramente le robaron equipos celulares, claramente esta chica, la dueña del local, tiene además venta de fundas, de accesorios para celulares, y claramente estaba muy indignada porque como todo comerciante, con muchísimo esfuerzo durante la pandemia, tratando de mantener este local, a todos nos cuesta, lógicamente. Están tratando de localizar los vecinos a la dueña del local, que está realmente indignada. J.M. Celulares se llama el lugar, y bueno, las imágenes son extraordinarias porque, bueno, pudimos ver cómo rompieron el vidrio. Igual tiene todo enrejado, aún así pudieron meter mano. Volvemos a mostrar a todos el lugar donde está roto el vidrio. El local es J.M. Celulares, y como vos decís, Lili, esto es un problema, porque claramente el local está todo enrejado, y uno piensa cómo es posible que las personas o la persona que haya... Claro, puede haber sido que el negocio... El local, claro. Tal vez el negocio estaba abierto cuando entraron a robar. Vamos a esperar un poquito más de noticias, a ver cómo cerraría esa denuncia, para poder contar. Pero fíjate, claro, que la rotura del vidrio tiene que haber sido si no había rejas, porque si no es una cosa imposible. Exacto. Las rejas probablemente durante la mañana o cuando el local está abierto, lógicamente se levantan estas rejas, no sé si llegan a ver, está dividida, esta reja se levanta, y la vidriera queda libre. El tema es que la chica, la dueña del local, fue a hacer la denuncia en este momento. Nos comentaba un muchacho que estaba justamente ingresando en el local cuando justamente yo llegué. Así que vamos a tratar de localizar a la dueña del local para ver si nos puede llegar a contar un poco cómo se sorprendió al encontrar su negocio en este estado, qué equipos perdió. Claro, eso sería lo más importante, porque lo que va a pasar es que los van a salir a vender, así que bueno, cuanto antes pueda erradicar la denuncia, seguramente vamos a poder dar más detalles de este robo. Pero bueno, sabemos entonces que con cámaras de seguridad, y aquí la tenemos a Julieta, quédate ahí con la cámara, así podés escuchar la nota que hacemos. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Julieta, hola. Sí, Julieta, ¿cómo estás? No está del local, muy mal, ¿verdad? Muy mal. Bueno, seguramente nos podrás contar en qué momento se produjo esta rotura de vidrio y demás, porque con rejas, con cámaras, con todo, te saquearon igual. Sí, fue a las 3 menos 10 de la mañana aproximadamente. Desde las 2 y 40 se empezó a haber movimiento raro, me levantaron la cámara de afuera, cortaron el candado de la refa, y rompieron solamente donde estaban los teléfonos, que se llevaron todos. Lo único que dejaron es un teléfono barato, que es para llamar el mensaje, un teléfono básico. Sí. El resto se llevaron todos. Bien. ¿Vos sabés qué, Julieta, que tenemos a una persona ahí con el móvil? Si vos querés mostrar qué tipo de... Si la querés dejar pasar al local y nos querés detallar, por si alguien empieza a vender todos estos celulares, detallar un poco qué era lo que tenías en esa vidriera. Sí, mira, tenía... Se llevaron 6 teléfonos. Se llevaron iPhone, se llevaron teléfonos nuevos, Motorola de 7. Se llevaron varios equipos más. Voy anotando porque el móvil que tenemos está del lado de enfrente, yo le voy a pedir que se acerque a la puerta de tu negocio, porque entiendo que vos estás adentro del negocio en este momento. Sí. ¿Puede entrar nuestra movilera, Cecilia? Bueno, dale. Dale, le podés abrir y mostramos, a ver cómo se... O sea, ¿cómo suponés vos que se metió esta gente ahí? No, se ven las cámaras, se ven los muchachos de ritmo cero, también me ayudaron. No, no se metieron, solamente rompieron la vidriera y metieron la mano y agarraron los teléfonos. Y se fueron. Y no tardaron más de 3 minutos. Es algo que seguramente ya tenían planeado, ya habían visto las cámaras, vinieron con el cortacanado, sí. Y tenían marcado que era lo que se iban a llevar. Claro, sí. Y todo, o sea, ¿es todo lo de vidriera y de algún otro sector del negocio? No, solo oí los teléfonos que estaban en la vidriera. Bien. Bueno, le vamos a pedir, si es que está escuchando, a Cecilia que cruce la calle, ¿sí? Y ingrese al comercio, donde está Julieta, que nos está atendiendo, tiene la gentileza de atendernos en este momento. Pero bueno, lo que más queremos es ayudar a que encuentres lo que te robaron. Sí, yo quisiera también que las autoridades hagan algo. Hay cámaras que enfocan directamente el auto, donde se bajaron los muchachos. Si quieren, pueden hacer algo. Claro, la fiscalía tendría que ser. La verdad que sí, yo no... Ay, pobre. Estaba enfrente de la camisería a las ocho de la mañana avisándome que no había robado. Claro, claro. Porque de afuera solo se ve vidrio. Claro. Pero sí pudieron detectar de que había movimiento previo, pudieron detectar de que, o sea, bueno, con las cámaras que tenés de la empresa... Sí, yo con mi cámara veo hasta la hora que me la levantan. Claro. Con las cámaras de adentro, que le pasé la imagen, veo un muchacho que se ve una campera cremita con una franja. Sí. Como rompe el candado y demás. Y con las cámaras que pudimos ver con ritmo cero, se ve que para un auto delante de una camioneta y hay movimiento y suben y bajan y demás. Hace eso el muchacho y se van. Bien. Parece mentira que nosotros seamos nuestros propios investigadores. Pero bueno, estás contando parte de lo que en este momento la fiscalía va a tener en sus manos para seguramente poner en marcha la investigación. Vamos a decirle a los vecinos que es lo más importante porque por los equipos que me describiste es una millonada lo que se llevaron. Va, una millonada, digo yo. Todo lo que tenías. Claro. Todo lo que tenías en la vidria. Me nombraste. iPhone. Sí, iPhone 6. iPhone 6. Sí. Sí. iPhone 6 Plus. Sí. ¿Qué más? Moto E7. Moto E7. Moto G20. Moto. O sea, que la gente sepa que si compra... Claro. Un Motorola E6S usado. Sí. No acuerdo en este momento, pero no. Mira, me dejaron solamente los que no tenían la vidria que es uno, dos teléfonos. Dos teléfonos. ¿Y qué son? Dos teléfonos que tienen poco valor o que no los pudieron agarrar. Claro, porque no estaban en la vidria las que tenían en el mostrador. Ay, Dios mío. Bueno, un montón de plata que cuesta mucho reponer. ¿Tenés seguro? No. No tenés seguro. Sobre hace poco. Ah. Bueno, Julieta... No, sí, sí. Mucho esfuerzo, sacrificio. La gente que... Mis clientes que me siguen hace rato saben. Claro. Bueno, así que hace poquito que pusiste esto. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Mirá, que abrí, abrí en diciembre. En diciembre. Yo ya venía trabajando de antes con esto. Ya había perdido todo una vez por una pareja por la cual tuve muchos problemas de violencia que tampoco nunca tuve respuesta. Ni en fiscalía he ido. He tenido en menos de dos años diez perimetrales las cuales nunca han hecho nada. ¿En serio? Yo ya tenía dos que poner. Perdí todo. Empecé de cero. Todo la condicijo. ¿En serio? ¿En serio que tenés tantas perimetrales y nunca... Tengo. En tres años, además de que estuve seis años con una persona encerrada. Sí. Con muchas otras cosas. Que ahí fue cuando empecé con este negocio. Ya con un local con todo instalado. Bueno, logré irlo porque la verdad fue que me tuve que escapar. Y perdí todo. Porque se quedó todo él y lo vendió. Julieta... En tres años de separada tuve diez perimetrales porque es un loco. Nunca hice nada por vergüenza. Y nunca hice una respuesta. Ahí yo, fiscalía, con toda la denuncia y me han dicho, mirá, me aparecen tres desarchivadas. Para que te dejen una idea. Con manto. No te puedo... La verdad es que no te puedo creer que nadie te haya asistido ni te haya acompañado en semejante calvario. Porque esto del robo... Es el día de hoy que yo no ando de noche en la calle, que no estoy acompañada y demás. Y cuando decís me pude escapar con mis hijos, es que, digamos, esto... Es que me explico... Es así, mirá, agarré a mi bebé y salí corriendo con el nudo y nena, eso es escaparme. Y perdí todo que ahí yo ya tenía hasta más de lo que tengo hoy. Perdí todo. Estoy de cero, volviendo de mi casa, por eso te digo que mis clientes saben. Uy, Dios mío. Qué historia, por favor. Así que te pudiste armar, apenas te pudiste armar, rearmar un poco, tanto como persona, como mamá, como titular de un comercio y todo, ahora te cae el robo. Mirá, yo cuando abrí acá en diciembre, me traje solo lo que tenía, que yo vendía por redes, que salió, ¿verdad? Sí. Que era un par de teléfonos y un mueblecito con un par de accesorios. Hoy en día estaba contenta y lo que habías logrado. Mirá vos, qué historia de superación. Y nunca hubo condena por los hechos de violencia de género. Nunca hubo nada. Y las denuncias, si vos las lees, son escalofriantes. Yo no he contado lo que denuncié. Lo que me pasó a nadie. Nunca lo voy a hacer. Pero nunca hicieron nada. Jamás. Yo, mi padre, te digo la verdad, me parece terrible. No, yo le doy a mis hijos, porque es una persona que no está bien de la cabeza. Y a justicia lo que hizo fue obligarme a que ellos tengan contacto, porque es el padre. Claro. Mandaron un asistente, o sea, la asistente social vio que estaba todo bien. Y bueno. Claro. Y actualmente... Hoy en día están con él. ¿Actualmente también hay restricción perimetral o no? No, no, no. Yo, bueno, tengo una nueva pareja, el cual, mirá, para que tengas una idea, ni bien me puse en pareja, le prendió por el auto. Es el día de hoy que tengo problemas, porque, bueno, lo busca. Está bien que, gracias a Dios, la pareja que tengo, sabe todo lo que pasé, no se prende, lo ignora. Pero es un calvario constante que yo voy a tener toda mi vida con él. A lo que voy, que yo pude rehacerme sola con mis dos hijos, empezar de nuevo. Es un día de hoy que yo me vuelvo loca para poder abrir y que alguien me cuide mis hijos, porque me dijiste que estoy sola con ellos. Claro. El padre tiene visitas, pero se los lleva uno, dos días a la semana y chao. Claro. Me vengo batiendo con mis hijos acá. Bueno, se me conocen y saben, saben bien. Bueno, Julieta... Estaba contenta con todo este logro, que me había podido mudar una casa con dos habitaciones. Es más, ayer era el primer día, hoy el primer día que nos amanecemos todos ahí. Sí. Y despertarme con esto, pues... Yo, sinceramente, no sé cómo el mes que viene voy a parar y seguir el tanto del local como de mi casa. Claro. Sí, sí, te entiendo, te entiendo todas las dificultades. Bueno, puede ser que lo que estamos charlando no solo sirva para que podamos encontrar lo que te robaron y demás, sino para que se resuelva la situación anterior, de que vos puedas hacer una vida tranquila, tus hijos... Yo tengo la esperanza, tío, la verdad, que porque estamos en el género, alguien no va a algo. Alguien... No va a mal, pero... Sí. Alguien te va a ir a... Seguro que alguien te va a ir a ver en el día de hoy, porque... O sea, sobre todo la gente que trabaja en violencia de género, que puedan ayudarte a presentarte en la fiscalía. ¿O no? Nunca hicieron nada, y en un momento que también me hice público, obviamente que no con mi nombre ni nada, porque nunca hice llegar a esto. Sí. Que fue por un tema del jardín de Milena, me llamaron de todos lados. Ah. Cuando yo toda mi vida, llorando, con miedo, por todos lados, nunca me dieron la respuesta. La verdad, por ese tema no me interesa. Yo ya viví las cosas que tenía que vivir y ya está. Yo lo que quiero es, aunque sea, que me ayuden a ver quién hizo esto. Hay cámaras, no sé. Ahí está. Bueno, ojalá se ponga en marcha todo el sistema. Repararte todas las cosas que te han sucedido va a ser complicado, por supuesto, no en lo económico, sino en lo personal, porque, bueno, hay que salir adelante, pero, sinceramente, hay una historia detrás de todo esto que parece incomprensible. Y, bueno, esperemos también que, entre todos, te podamos ayudar a levantar tu negocio y que nadie compre las cosas robadas. No, eso sí, por favor, que no se lo quise en un teléfono, o sea, para bloquear encima, que se llevaron hasta las casas, o sea, que mucho no puedo hacer para dar los rebajas. Claro. no sé, aunque sea algo que pueda recuperar la verdad, todo en este momento me sirve bien, Julieta te agradezco, me apena muchísimo todo lo que nos contaste, muchas gracias por dejarnos entrar, conocer esta historia y que, bueno se sepa además que los celulares estos que seguramente, o ya están ofreciendo ya se llevaron a otro lado, son robados cualquier cosa nos ponemos a disposición, y bueno, si alguien tiene algún dato sobre estos teléfonos, que llame directamente a la policía, ¿dónde? Sí, yo que se conmocí conmigo, hoteles, celulares Sí Está bien Bueno, gracias por atendernos y gracias Cecilia por este móvil Hasta luego Hasta luego Bueno, estábamos ahí en calle Pellegrini al 600, en JM Celulares Qué bárbaro, ¿no? Lo que ha tenido que pasar esta joven mujer con sus chicos que anoche le robaron y se llevaron los celulares Esperemos que alguien se acerque al lugar a ver qué es lo que sucede a tratar de dar con bueno, los autores que evidentemente estaban en las cámaras de seguridad y que, como estamos viendo ahí en este plano nos ha podido mostrar en su monitor la manera, digamos en la que se acercaron los delincuentes ahora en un rato después vamos a ver si podemos publicar estas imágenes si las tenemos para publicar a ver si alguien puede reconocer a esta persona que dice que tenía campera de color crema con franjas que se acerca que estaciona detrás de una camioneta es un lugar con muchos negocios por supuesto en la que le decimos a Cecilia que deje la cámara sobre el monitor ahí está bien enfocado para poder ver el momento en el que ella detecta que se acerca gente a ese lugar es bastante difícil de darse cuenta pero estamos pasando este video que nos están mostrando pensé que estaba todavía Cecilia dentro del negocio pero es el video que nos han que muestra que nos ha facilitado la dueña de este local que y bueno y por supuesto la gente de riesgo cero que es la que está la que estuvo trabajando esta mañana en ese sitio bueno pasamos a otros a otros temas volvemos aquí a nuestro a nuestro eje de comunicación diario y les decimos bueno voy a hacer la bienvenida en principio a todos nuestros anunciantes como hago cada día que me gusta tanto que nos gusta tanto seguimos acompañando no se va nadie o sea todos quieren entrar a radio cuarentena pero no hay lugar o sea ya tenemos la pantalla completa muchas gracias al hospital privado Zadib que nos acompaña institucionalmente en todos nuestros emprendimientos periodísticos también a mecánica agrícola de la familia Rigo allí en la ruta 191 kilómetro 4 y medio tenés un taller de confianza más de 20 años trabajando para la ciudad de San Pedro y vendiendo los repuestos para toda la maquinaria agrícola y los tractores bien por ahí Areco Cambios a cuánto se fue el dólar ayer como 288 mangos en Buenos Aires acá no sé pagamos más cobramos menos y tenemos la mejor cotización en oro además estamos aprobados por el Banco Central de la República Argentina o la rey distribución los mejores productos en los mejores comercios aquí está Bachicha Ruedas también auspiciante de este programa con planes de 12, 18 y hasta 30 cuotas un taller especializado en alineación y balanceo venta de neumáticos bueno como te dije que los podés pagar a los premios para todo tipo de rodados y además personal que se especializa para que tu auto tu moto o lo que sea que tengas rodando en la calle ande como ande como los dioses gracias a los amigos de la jabonera bueno que ayer fueron también víctimas de las mecheras que se llevaron productos de dentro de dentro del local mirábamos en esos videos que nos enviaron de ayer lo que pasó adentro de la jabonera dos mujeres grandes caramba como se animan a robar mirá 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 como les agarraban las cosas de paso miramos un poco de los productos de la jabonera productos de perfumería y de limpieza a precios de costo hay que que papilonazo no porque las deben conocer o sea le deben haber sacado la ficha dice uy mirá es doña talo doña talo vergonzoso realmente como se afanan las cosas dentro de la de la jabonera bueno reitero le estaba pasando el anuncio y volvemos ahí artículos de limpieza y perfumería a precios de costo prácticamente a precios de costo ofertas todas las semanas y además todos los productos de sanitización que mañana te vas a tener no pasado mañana vas a tener que llevar tu alcohol en gel tu barbijito todo lo que se necesita productos de sanitización que además se venden fraccionados en la jabonera y si tenés que hacer un pedido para tu oficina tu industria tu hogar o comercio podés llamar por teléfono comunicarte con ellos y te lo llevan a tu casa porque tienen envíos a domicilios y dejo para lo último porque si sale el sol vamos a vía costa almorzar y cenar con protocolo y distanciamiento cerquita del río sobre la peatonal 11 de septiembre en esta costa maravillosa que tenemos los sanpedrinos y que tan elogiada es por todos los que nos vienen a visitar ahora sí nos metemos en la información voy a pasar dos minutitos por el planeta por el planeta covid perdón para analizar algunos de los de los datos que tenemos afortunadamente perdón sigue la baja de sigue la baja de casos y tenemos para contarles que en el día de hoy tenemos internadas siguen internadas dos personas en la terapia intensiva del hospital y una persona está internada en andar con diagnóstico de la covid como se dice porque es la enfermedad de covid a mí me cuesta un montón decir el covid yo digo el covid del covid pero es la covid la enfermedad de covid como dice mi compañero flyman que está internada en andar que más tenemos para contarles en la mañana de hoy el resto del resumen se compone de lo siguiente 5.997 casos en total en san pedro registrados por el sistema público a los que hay que sumarles unos 1200 más registrados en el sistema privado en la segunda ola el sistema público nos dice que tuvo 3487 casos positivos la segunda ola que ya damos casi por concluida desde principios de septiembre ahí está ahí me escucho mejor muy bien muy bien muy bien muy bien no sé que tocan y demás pero ahí me escucho mucho mejor como como me estaba escuchando antes y les decía 3487 de la segunda de la segunda ola que ya estaremos dando por concluida gracias a Dios novedades en el país un caso de delta en salta y otro no recuerdo exactamente en qué lugar hay otro caso de la cepa denominada mu pero que bueno hasta el momento la argentina parece tener controlados y con el índice de vacunación que tenemos al momento si bien hay otras provincias mucho más avanzadas que la provincia de buenos aires parece ser que le estamos haciendo frente a esta a esta nueva cepa o qué sé yo o yo me quiero imaginar de que esto pueda llegar a ser cierto en algún momento respecto a la cantidad de fallecidos que es un tema que está bastante discutido con las estadísticas que tiene la provincia de buenos aires que dio a san pedro como libre de fallecimientos en el mes de agosto y teníamos en realidad ocho fallecidos que no habían sido registrados en el en el sistema sucedió lo mismo con arrecife sucedió lo mismo con varadero con varias ciudades que yo entiendo debe tener que ver con la lentitud de la carga que tiene el registro civil de los certificados de defunción entiendo que es eso lo que pasa porque no creo que la provincia haga este flash de decir 51 distritos sin fallecidos desde el 31 de julio y nosotros ya tenemos nueve otros tienen tres, cuatro ayer miraba también algunas otras ciudades de la sexta sección electoral que son las ciudades más pequeñas donde se hace muy fácil saber si es cierto o no es cierto lo que se publica en ciudades chiquititas como las de la sexta sección electoral la gente se da cuenta o sea y acá bueno ni hablar o sea falta un vecino nuestro y enseguida nos damos cuentas pero bueno me parece un un problema más que de la provincia me parece un problema de los registros civiles que como tantas otras instituciones están funcionando a medias pueden creer ustedes pueden creer que hasta el día de hoy una cantidad muy importante de reparticiones siguen trabajando en burbuja ustedes pueden creer eso que no sé los operarios de la fábrica los cajeros de supermercados y demás se han bancado toda la pandemia y los organismos que nos tienen que atender a nosotros sigan en burbuja pueden creer que el banco provincia diga como un logro que a partir del primero de octubre van a empezar a trabajar todos los días en la sucursal yo no lo puedo creer sinceramente no sé ustedes qué les pasa con esas cosas pero cómo es que los que tienen una obligación para con nosotros tengan una excepción para con ellos es una cosa increíble esta semana también hasta el día de la virgen se tomaron teniendo tantas necesidades las personas mayores de ser asistidas los clientes de los bancos de ser escuchados y demás siguen como si como si ya estuviéramos en plena segunda ola una cosa increíble realmente sobre todo en lo que tiene que ver con el servicio público y con los que están vacunados porque por lo menos eso decir bueno ya está vacunado todo este personal que está vacunado ya puede trabajar pero a mí me resulta increíble sinceramente sé que a muchos no pero cuando te lo cuentan es decir pero cómo en serio que no vienen a trabajar todos y no este tiene dispensa el otro no sé por qué el otro no sé por cuánto y bueno esto que les cuento del banco provincia lo escuché hace dos o tres días cuando me dijeron no 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 nosotros seguimos con las con las con las burbujas bueno estoy recibiendo llamados personales en mi en mi celular en este momento que no puedo atender por supuesto y estamos allí con todos ustedes contándole novedades en línea está quien fue víctima de uno de los asaltos más resonantes que tuvimos aquí en nuestra en nuestra ciudad fue la víctima porque siempre hablamos de cómo fue la condena y nunca hablamos con las víctimas ¿no? y desde alguna perspectiva hay que ver siempre si la víctima está o no satisfecha con la condena que la justicia asignó al responsable de tamaño desastre quien está en línea es Pedro Alzogaral hola Pedro ¿cómo te va? ¿cómo va? bueno disculpas que te hice esperar un ratito pero desde ayer que quería hablar contigo porque bueno se conoció la sentencia contra quien bueno no solo violó tu domicilio sino que bueno tuvieron que enfrentarse hirió a tu mujer hola ¿sí me escuchás? sí sí, ahí te escuché ah perfecto bueno quería que me cuentes cómo te cayó la noticia qué es lo que te lo que te pareció la condena estamos como yo digo estamos en Argentina y la verdad que la condena me habría gustado que sea un poquito mayor o digamos que se pase la vida dentro de la cárcel ¿no? porque lo que nos hizo a nosotros fue una cosa tremenda y gracias a Dios salimos salimos bien ¿no? sí dentro de todo ¿no? sí, sí cuando uno recorre las imágenes de esos días y bueno después el tiempo que tuvieron que pasar no recuerdo bien en qué hospital pero que donde se tuvo que reponer tu pareja que bueno le pasaron se pegaron un susto bárbaro sí, sí la verdad que estuvo en el hospital italiano en el italiano un tiempo sí Victoria estuvo un tiempo allá y la verdad que dentro de todo quedó quedó bien tiene obviamente tiene la bala todavía encapsulada dentro del hígado pero pero bueno los médicos dijeron que no había problema así que bueno ya han pasado dos años el 4 de julio fue dos años y algo este así que bueno estamos estamos bien con respecto a la condena como te decía me ha gustado que esté toda la vida dentro de la cárcel pero bueno no va a suceder eso ni va a suceder pero dentro de todo nueve años esperemos que que salga mejor de lo que entró y no no salga peor de lo que entró ¿no? con respecto al tipo este ¿no? claro bueno por supuesto se le agregaron situaciones que había vivido con anterioridad porque pocos días después bueno recuerdo esta sorpresa que nos llevamos todos de que era una persona que estaba con arresto domiciliario y que ya había violado varias veces ese arresto domiciliario pero lo peor era que había ido a la fiscalía y nadie se había dado cuenta sí la verdad que es medio gracioso pero bueno es medio complicado no sé cuál es tanto el problema que hay que no se dan cuenta o se ve que hay muchos casos o la fiscalía no va a dar abasto algo de eso tiene que haber porque si no se tiene que dar cuenta que un tipo peligroso como es este chico ande suelto y no pasa nada ¿no? Pedro y bueno lo llamaron muchas veces a declarar ¿cómo fue todo el proceso? No la verdad que fue una vez sola dos veces porque mi mujer lo reconoció en el momento digamos que lo vio porque yo la verdad no me acuerdo de nada sí ella apenas lo vio porque fue la que la que entró al cuarto primero antes que yo y y lo vio cuando el tipo la mira que estaba con la luz prendida ¿no? estaba revolviendo un un como es una mesita de luz y él y ese cuando llega ella pega el grito y él se da vuelta y la mira entonces ella lo reconoció ahí después cuando le mostramos la foto obviamente que llegó sí él yo no me acuerdo ni ni qué pasó claro porque vos con tal de defenderla te las agarraste como a las piñas con él sí sí yo en el momento que llego bueno fue digamos bastante rápido todo hasta pensé que era un revólver de la cevita imagínate y yo también bueno a mí me me pegó un tiro en la pierna que gracias a Dios Troy salió y no me tocó nada la semana estaba estaba re bien este y bueno y ella como te decía lo reconoció y bueno con ello ya bastó que era él y el tiempo que estuvo cuando cuando rememoro todas las imágenes el tiempo que estuvo en el patio revisando el jeep todo 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 se conocía el tipo una hora y veinte estuvo una hora y veinte sí una hora y veinte recorriendo todo y nosotros escuchábamos los perros pero viste por ahí al lado vive mi hermano Julio y por ahí se pelea entre los perros de él y los míos y bueno yo la verdad que había llegado muy cansado ese día había justo en ese momento tenido una carnesería y y él llegaba con las once y media de la noche y estaba cansado y y bueno la verdad que que no nos dimos ni cuenta ¿no? y había quedado una puerta abierta bueno un par de de cositas que lo único que digo yo que que no fue especialmente a mi casa fue como al voleo porque había querido entrar en un par de casas anteriores y bueno en la única que encontró dientos por la mía y bueno y entró ¿no? pero bueno Pedro bueno y se lograron recuperarse o sea digamos que esto forme parte ya de 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 la de la historia de ustedes pero bueno imagino que van a seguir muy de cerca después si se le otorga algún tipo de beneficio y demás porque bueno todo este tipo de condenas después suelen tener el tema de la buena conducta de los cursos de esto de lo otro bueno derechos que les asisten pero que en el caso de ustedes les pudo haber cortado la vida ¿no? creo que con respecto a eso me parece que no porque a él era como reincidente claro que es un juicio no sé bien los términos que se usan ¿no? pero y no puede tener derecho a eso a dos por uno no sé cómo era ¿no? sí bueno a eso no pero bueno creo que no bueno y cómo están tus chicos y todo porque también ellos se hicieron estuvieron re valientes me acuerdo sí el más grande Juan Pedro tiene 13 en este momento tenía 11 siempre lo cuento la verdad que fue cuando llegó él al cuarto que me vio a mí en el piso y digamos estaba todo lleno de sangre y mi mujer tenía en la cama con un tiro en el estómago en la panza y todo lleno de sangre porque se calculaba un pijama blanco todo lleno de sangre se levantó y dice papá entramos a robar sí sí le digo Juan pero estamos bien estamos bien vos tenés un tiro papá mamá tiene otro voy a estar voy a ir a la cocina a buscar un vaso de agua y me acuesto y le digo a los chicos que ustedes se fueron a trabajar a mis otros dos hijos más chiquitos a Cruz y a Nicanor y bueno fue así ¿no? y la verdad que los chicos muy bien qué bárbaro qué bárbaro le explicamos una anécdota una anécdota inolvidable inolvidable realmente de las cosas que pasan en una familia cuando es agredida de esa manera las cosas que hacen los chicos por uno bueno Pedro quería hablar con vos después de habernos encontrado en aquel 4 de julio creo no sé si nos hemos vuelto a ver pero sí hemos charlado muchas veces y bueno y saber qué les pasaba a ustedes con esta con esta condena esperemos que se cumpla bueno muchas gracias les mando un abrazo a toda la familia otro gracias Pedro Alzogaray y su mujer víctimas de lo sucedido el 4 de julio el 4 de julio fue ¿no? sí el 4 de julio de 2019 parece mentira para los que no lo recuerdan este delincuente que se metió en el patio de su casa que entró al azar la semana anterior había robado unas sillas en un club cercano lo habían agarrado los vecinos como devolvió las sillas no pasó nada fue a la fiscalía no se dieron cuenta que tenía arresto domiciliario y lo dejaron ir a su casa ¿qué pasó después del asalto? recibí un llamado un fin de semana de la familia Bedetti específicamente de la hermana de Bedetti diciendo que bueno que a su hermano lo estaban buscando que los estaban volviendo locos que él no tenía nada que ver que por favor él se quería entregar si podía ir y bueno finalmente terminamos allí en el barrio La Tosquera estuvimos en la casa salió la mamá a hablar con nosotros nos contó sobre la vida que había tenido sobre que ya había estado alguna vez preso que tenía antecedentes pero que se estaba recuperando que pero bueno en ningún momento nos dijo ni dónde estaba pero sí que necesitaba garantías para entregarse así se pactó una entrega para el día siguiente que se iba a presentar en la que se iba a presentar en la en ante la justicia y bueno a partir de allí comenzó el esclarecimiento de este caso que ya lo tenía identificado como el autor material de este episodio que terminó con la mujer de Pedro con una bala que todavía tiene encapsulada en el hígado y con Pedro herido en una en una piedra en una piedra en una pierna así que bueno ahí contándoles un episodio que ocurrió hace dos años atrás y que ha tenido su resolución en la en la justicia y los motivos por los cuales no podrá gozar de algunos beneficios como los que yo decía recién es porque accedió al juicio de trámite abreviado que presupone que vos reconoces que cometiste ese delito entonces en este caso son nueve años de prisión de cumplimiento efectivo así que bueno veremos qué es lo que qué es cómo cómo después se escribe esta historia y como dijo Pedro si esta persona sale mejor o peor del lugar donde se encuentra detenido actualmente hola Liliana cómo te va hoy es el día del auxiliar mi día me dice bueno feliz día hola Susana hola Hugo hola 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 todos me dicen hola hola y Carmen dice la justicia no existe en nuestra ciudad Lili una mujer tiene que pasar por histérica para que le den atención y si no tiene que ir a San Nicolás bueno el caso está hablando del caso de Julieta la mujer que fue asaltada la joven que fue asaltada asaltada bueno ella no en realidad que fue robado saqueado su negocio y Telma dice no hay mal porque por bien no venga y debido a eso pudo visibilizar su situación dónde están las chicas de violencia de género bueno yo estimo que alguien segura seguro la va a contactar bueno y Sandra dice esas ororas si no sosca no aparecen yo creo que trabajan y demás que no que trabajan en instalar el tema públicamente pero no con las víctimas o sea ahí sí dejan mucho que desear y depende de quién sea la víctima y que diga la víctima también pero los que tienen que trabajar son los organismos que están a los que se les paga para dedicarse exclusivamente a esto hay alguien más que me está llamando y que no se da cuenta mucha gente que no me escucha que no me escucha el aire bueno qué más tengo para contarles en el día en el día de hoy vamos a hablar un poco de los requisitos para ir a votar y de la gente que nos está llamando para poder buscarse en el padrón porque no se porque no se encuentra de hecho se encontró ayer un señor que no sé si lo vamos a poner al aire o no pero les cuento el caso se los conté ayer a la tarde de un señor que falleció hace 21 años y figuran los padrones así que bueno esperemos que no vote milagrosamente como ha sucedido en otras elecciones tenemos su identidad así que nos vamos a fijar después si aparece como como votante no vamos a decir ni la inicial del apellido para que esa letra nos revele si efectivamente votó o no votó qué requisitos hay que tener bueno primero tenés que fijarte si estás en el padrón mucha gente nos llama porque dice no necesito comunicarme a ese número en el padrón electoral vos tenés que ingresar por la página web allí poner tu número de documento poner esa clave que está ahí abajo mucha gente se confunde con eso porque es bastante fácil vos tenés que poner cómo te llamás de qué género sos o sea si querés decir que sos hombre o mujer o si no te querés identificar y después tu documento y a partir de ahí ahí estamos buscando en la pantalla cómo se hace si querés te dicto un número de documento pero no no puedo y ahí te pide que pongas esa clave que está ahí abajo por ejemplo en este caso sería 6 8 4 3 y mucha gente dice pero porque está todo tachado eso bueno eso se llama código de seguridad en este caso vamos a poner el 6 8 4 3 y ahí podés consultar y te dice en qué mesa vas a votar hay que fijarse porque como ampliaron la cantidad de establecimientos no sé en San Pedro exactamente en cuántos establecimientos ampliamos porque lo que también se hizo fue distanciamiento de mesas y elección de lugares que estén bien aereados en algunos establecimientos así que bueno ya les vamos a contar un poco más de eso pero hay un 0800 creo que ahora seguramente mis compañeros me pasarán porque hoy no lo pedí pero no lo anoté si lo tenemos lo ponemos ahí en el graph para que la gente pueda llamar y preguntar y consultar también tienen la alternativa de ir aquí a los partidos políticos obviamente todos tienen los padrones se fijan ellos y te dicen dónde vas a votar incluso te dan la boleta también por las dudas que vos te equivoques pero bueno hay mucha gente que no le gusta ir al partido político a consultar entonces está bueno que puedan hacerlo por sus propios medios o que tengan a alguien en la familia que los pueda ayudar el número para llamar a la y contactarse con esperen que lo voy a buscar yo así se los doy derecho viejo porque si no me voy a equivocar consulta consultar padrón padrón electoral 2021 provincia de buenos aires acá muy bien ahí está 0800 999 7237 ahí lo pusieron en el graph abajo le ponemos consulta de padrones y dejarlo un ratito mientras que yo les voy contando otras noticias para que la gente lo pueda copiar tranquila sobre todo la gente grande que mira este programa 0800 999 7237 es la línea gratuita para consultar donde vas a votar en estas elecciones 46 minutos pasaron de las 10 de la mañana tengo alguna notita de color para el final que vamos a ver si llegamos a hacerla saludo a Abelardo que dice Lili en Ramallo pasa lo mismo fui a San Nicolás con turno como en Ramallo pasa lo mismo con respecto a qué no alcanzo a entender la verdad es que no entiendo bien María D'Angelo dice fui a Litoral Gas a querer hacer una pregunta y no me dejaron entrar porque atiendan ay si lo de Litoral Gas por favor ustedes vieron lo que es esa cola ahora no podés entrar no más al local es una cosa de locos o sea que la compañía no sé no abra un lugar abierto para cobrar pero vieron las colas que se arman en Litoral Gas encima vas a pagar encima vas porque generalmente la gente que va a pagar ahí es porque tiene algo atrasado o que no quiere saber nada con el banco o que no quiere meterse en un débito automático dice ascienden solo con turnos y te dan solo por la página de ellos así que bueno más complicártela no pueden ¿por qué esos organismos? habría que hablar con Defensa del Consumidor para ver que obliguen a esos organismos a atender a la gente bueno tengo una camarita acá arriba de la mesa ahora que la voy a poner solamente simplemente para que la vean van a ver mi cara mucho más cerca si todos yo si quieren me tapo ahí está ven yo me tapo y ustedes miran el programa pero bueno esta cámara va a estar funcionando el día de las elecciones y mañana sábado ¿saben qué? esta cámara va a ser toda la mañana travesuras va a ser la cámara la cámara juguetona la cámara loca no sé cómo le vamos a poner pero va a tener va a tener un perfil distinto queda mal esto acá colgado tiene que estar un poquito más acá o acá pero bueno es una cámara que vamos a utilizar para la cobertura de las elecciones y mañana sábado la vamos a tener jugando acá en el programa con nosotros ¿qué más tengo para contarles en la mañana de hoy? bueno ¿vieron que esta mañana le perdonaron al final? Mercedes Marcó del Ponte terminó perdonándole la deuda a los de hoy los 8 mil millones de pesos que habían evadido del impuesto a los combustibles bueno hay todo una bueno por supuesto está respaldado por una opinión de la jueza María Romilda Servini de Cubría que dice que bueno hay algunas pruebas que no son concretas y demás que no está debidamente certificado y todo pero bueno lo otro es que en este caso la AFIP desistió de querellarlos dice bueno nosotros no somos más querellantes ni de ellos ni de llegar ahí así que se retiró del lugar con lo cual estamos todos invitados a tener conductas similares meternos en todas las moratorias que nos benefician incluso a mandar leyes al congreso para que nos aprueben en alguna ocasión increíble esta gente que se compró todos los medios de comunicación de la República Argentina ahora la AFIP que vendría a ser la que vela por todo lo que se recauda además decidió no ser más querellante o sea no ir más contra ellos así que pido piedad y disculpas a la Administración Federal de Ingresos Públicos en el momento que me toque cuando te empiezan a acordar todas las cosas y se escuchan mucho bueno nos vamos a ir dije que íbamos a hacer una notita de color también hoy como hicimos ayer no sé si tengo fotos digamos para mostrar de ellos pero con quien voy a hablar ahora es con acá yo los conozco como Cufa y Coli y entonces dije quién es la persona y quién es el animal y bueno se han puesto así como para que nos confundamos pero en realidad se llama Facundo con quien voy a hablar hola Facundo ¿cómo te va? hola Lili ¿cómo andás? bueno ¿dónde estás? estoy en Santa Fe ahora en Santa Fe ¿cuándo saliste de San Pedro? el lunes 6 el lunes 6 o sea este lunes partiste con o sea vos sos Cufa y él es Coli o ella ella es una nena ella ah están en pareja vos estás en pareja con Coli este perra sí 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 ahí la conocen varios porque ella es la que viaja la que viajaba en bicicleta a ver si puedo ver un poco mejor ella es la que ah mirá están con todo con todo ese equipaje estás viajando igual descarté un montón de cosas tiré un montón de cosas me deciste un montón de cosas porque no aguantaba ajá bueno contame ¿cómo es tu idea Facundo? saliste el lunes 6 ¿estás viajando a dedo? sí y ya llegaste a Santa Fe ¿y a dónde? sí ay no me sale el nombre de la bolita acá ajá pero sí estamos viajando a dedo es un sueño te escucho te escucho un poco bajo a ver si te podés poner mejor el el celular ¿ahí para escuchar? sí perfecto ahí está bueno a ver estamos viajando a dedo es un sueño que tengo aproximadamente desde los 10 años sí 9, 10 años empezó una locura así galopante y bueno cuestiones de la vida no pude arrancar y arranqué el 6 para cumplir el sueño de esto quiero recorrer Argentina a ver lo más que pueda Argentina y después si se podrá puedo cruzar fronteras estaré bien así que recorrer la Argentina y de Santa Fe ¿para dónde pensás irte ahora? y por una promesa quiero ir a San Luis ajá bien ¿qué le debes algo a alguna alguna virgen a alguien especial de San Luis? no no es una promesa que hice a mi abuelo yo no lo conocí y quiero conocer el pueblito donde él estaba ¿cómo se llama? Buena Esperanza ah y ese día te llamamos de nuevo sí sí ahí en Buena Esperanza seguramente me quedé un par de días o en un pueblito anterior bueno y contame ¿cómo sobrevivís? ¿de qué vivís mientras que viajás? y mirá con un poco de ahorro que tengo muy poco muy gastolero y después haciendo teatro callejero ajá vendiendo algunos aumerios y después trabajitos que que se te vayan presentando digamos alguien que necesita algo llegás a un pueblo como para hacerte los mangos para ir hasta el siguiente sí 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 bueno qué decisión hay algo que te llevó a tomar esta decisión que me decís bueno desde los 10 años que lo estoy soñando y por qué dijiste bueno lo hago ahora y mira es una es algo loco porque yo me cansé de la rutina soy una persona que me cansó de salir ver a la gente atropellada por ir al trabajo por ir a hacer esto por ir a hacer lo otro y algunos me decían eh pero yo amo mi trabajo si vos amás tu trabajo no esperás el fin de semana descansado claro se me va de nuevo tu voz apuntate bien el celular otra vez sí porque me ando medio mal ahí está pero ahí te escucho bárbaro sí porque tengo que andar con auriculares más que nada eso aparte de unos problemas que tuve allá el sueño estaba siempre fijo ahí y bueno decidí arrancar y recorrer la Argentina bien así que bueno de un momento no sé si de un momento a otro pero hubo un click que te hizo la cabeza que fue la pandemia eh no 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 o sea hiciste un click y dijiste bueno listo me voy sí bien y tú vos pensás que con esto vas a poder sobrevivir recorriendo la Argentina bueno te vamos a seguir el viaje por supuesto y le contame la historia de tu perra cómo llegó a tu vida eh la perrita mira yo la tengo de los 30 días aproximadamente sí sí y la rescaté de la calle mitad rescatada mitad no porque era de una señora que estaba ahí cerca de donde yo vivía ajá y hubo sarna en su momento por lactancia así que propensa a las enfermedades de piel pero y de ahí fue mi compañera siempre eh iba para todos lados conmigo ahí la conocí todos seguramente si preguntás por el chico de los perros yo pasé a perros la conocen a Collie además se preocupa más por Collie que por mí todo el mundo se preocupa más por ella eh porque estoy viendo un video de ella que está como hiper excitada ahí como una especie de skatepark ¿puede ser? sí empezó a subirla de las rampas de skate ah mirá vos re loca la perra sí sí es re loca la perra es re tranquilita igual bueno Facu y me dijiste que empezaste a dejar cosas que es una una cosa bastante frecuente que pase con con los viajeros que se dan cuenta que hay muchos muchos que no necesitan ¿qué tiraste? sí mirá desde mercadería hasta ollas y sartenes sí hasta regalé libros eh no un montón de cosas ¿pero los libros te los habías llevado para leerlos vos? para leerlos bueno y te habías llevado dos ollas y sartenes para cocinar por supuesto pero todas cosas de las que podías prescindir y que te molestaban sí llegó un momento que ya decís no sé qué tirar no sé qué sacar no no empezás a desalojar cosas tremendamente y todo eso todavía está pesada la mochila claro y todo eso en el transcurso de cuatro días sí no me quiero ni imaginar dentro de cinco días te llamo y ya está ya dejaste ¿con qué te quedás? ¿la mochila? ¿los calzoncillos? sí y para cocinar te digo tengo una marmita que es un set de ollita y todo de aluminio chiquitito que se compacta sí que me dejé eso sí y bueno un hornito claro y una hornita para cocinar al aire libre bien bueno ¿tu familia acá? tengo a mi tía y a mis primos ajá los vi poco o sea los veo poco pero no ellos están preocupados pero saben que esto es algo mío que ya hace años que vengo atrás de ti ¿cuántos años tenés Facundo? 33 33 sí bueno ya está así que como que si tomaste una decisión de irte a viajar y cumplir tu sueño todo bien y si tenés ganas de volverte también te podés volver sí sí tengo el apoyo de mucha gente del chico que me estuvo hospedando mucho tiempo ahí porque yo me quedé sin casa y sin nada ajá estoy a la vuelta de la radio acá a la vuelta de donde estamos nosotros acá del Niers 25 de mayo ah mirá vos 25 de mayo 540 nos debemos haber cruzado un montón de veces sí sí yo pasaba por la radio para llevar a la perra a la plaza ah mirá vos mirá vos bueno nos debemos haber cruzado tantas veces bueno empezá a contarnos nuestras ¿te has pensado escribir? sí es más tengo un cuaderno que voy escribiendo el día a día bien y también usás las redes sí y en las redes vas a ir describiendo por dónde estás y todo sí eso siempre depende si tengo señal si tengo wifi claro todo depende bueno pero digamos vamos a poder seguir tu periplo a través de las redes sociales sí en el facebook figura como cufa y coli a dedo sí mayúscula cufa y coli a dedo con mayúscula ahora lo vamos a poner cufa y coli a dedo es el facebook y ahí podemos seguir tu viaje bueno nos vas a contar experiencias supongo sí más que nada estoy publicando más cosas de coli que otra cosa la protagonista de los grupos vos vas a contar cómo le va la perra en el viaje digamos claro porque la verdad todos se preocuparon más por la perra no por mí pero bueno van a conocer gente vas a encontrar lugares que ni te imaginabas y bueno ella también así que bueno va a ser capaz que en una de esas te haces influencer contando cómo viaja la perra sí esa es un poco la idea también ah esa es un poco la idea cufa y coli a dedo me juega un poco en contra lo que es la tecnología porque ya el celular no anda muy bien el que tenía para grabar falleció antes de la noche no te quedaste eso me habían regalado para grabar y murió pero por qué murió y le habrá entrado humedad y la pantalla se puso negra ay qué lástima qué lástima porque sí para esto es imprescindible tener un celular que te ande bien sí el que tengo ahora con el que estoy hablando no le anda el bueno hay que poner a la perra en primer plano y que la perra necesite el celular sí claro igual tengo mucha ayuda de mucha gente en el camino encontré gente buenísima buenísima es más un chico de un pueblito de por acá cerca nos llevó en moto a recorrer todos los lugares para ver dónde podíamos pasar la noche ah y dónde pasa la noche a veces en carpa en estaciones de servicio ahora en este preciso momento por el tema del clima estoy en un hotel residencial en un hotel sí claro hoy te diste como un lujo digamos sí desde ayer bien bueno Facu vamos a tener noticias tuyas y de coli próximamente esperemos que puedas tener un celular como la gente para poder contar todas las historias eso esperemos Alcorta se llama el pueblito de Santa Fe Alcorta ah estás en Alcorta bueno bueno bárbaro vamos a decir un pueblo la verdad un pueblo la gente muy amable un pueblo como cual y no sé si no es un poquito más chiquito que San Pedro ah bien bueno bueno yo creo que cuando se cruza la frontera de Buenos Aires o sea cuando uno pasa la frontera de Buenos Aires se empieza a encontrar con otro planeta ¿no? o sea son otras costumbres otra manera de vivir otras cosas o sea viene gente por ejemplo vos que vas a ir a San Luis vas a San Luis y la imaginación te lleva por un lugar y cuando ves las cosas de San Luis decís epa mirá como está en esta provincia lo mismo pasa con Mendoza si mirá acá en Alcorta lo que más me sorprendió aparte de la limpieza impecable que es raro encontrar papeles en el piso si ahí cerca de la terminal la de una terminal no sé si de trenes o qué hay una plazoleta que aparte está impecable tiene parrillas al aire libre para que la gente se vaya en la plazoleta tiene las parrillas si ah mirá que bueno ahí al lado la vía del tren mirá que bueno bueno todo reacomodado Facu nos encontramos dentro de algunos días a ver cómo va dale dale no hay problema manteneme al tanto te mando un abrazo bueno un abrazo saludos a San Pedro y saludos a saludos a Coli dale anda por ahí dando vuelta con la señora que está limpiando bueno 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 gracias gracias por atendernos bien bueno ahí estaba Facundo Luz Uriaga se fue el lunes empezó su viaje a dedo con su perra Coli tiene idea de ir contando lo que va sucediendo y a medida que vas viajando siempre te vas dando cuenta de la cantidad de cosas que llevas de más lo mismo que te pasa en la vida que viste cuando recién cuando sos viejo te das cuenta de que es lo importante no me voy a poner filosófica les digo a ustedes muchísimo menos en primer plano si es que volvemos a esa imagen no me voy a poner filosófica pero viste eso o sea que te pasa en un momento de la vida ahora si podemos venir acá eso que te pasa en un momento de la vida en la que vos decís che esto no me hace falta esto tampoco me hace falta esto tampoco me hace falta y hacer un viaje conozco mucha gente que ha hecho un viaje y se da cuenta en el trayecto si de la cantidad de cosas que llegó de más a todos nos ha pasado que bueno te fuiste de vacaciones a tal lugar y si esto para que lo traje esto no lo usé esto no lo usé pero cuando te entras así a plantear cosas decís y realmente todas las cosas estas que están acá cuántas necesito eso le pasó a mucha gente en la pandemia también darse cuenta de la cantidad de cosas que uno no necesita y que por las que lamentablemente se la pasa sufriendo un montón de tiempo pero bueno tenés que estar medio viejo y chapa como yo para estar pensando esas cosas ahí me voy de acá y les cuento dos o tres cositas más del día del día de hoy en el ámbito policial tuvimos el caso de un hombre de 53 años que agredió a su mujer de 51 la estaba amenazando con un serrucho y la golpeó esa denuncia se hizo y por otra parte hubo mucha movida con el tema de la mayonesa que hay una canción que se llama mayonesa que si estuviera en radio la podría pasar pero acá en youtube no se puede nada que bueno volcó un camión en la ruta 9 en el kilómetro 131 y la mayonesa de marca Hellman se empezó bueno obviamente lo saquearon pero se empezó a vender por todos lados entonces están en todas las redes sociales el precio mira la cantidad de mayonesa que alguien se ha llevado las Hellmans por mayor del huelco dice ahí la persona que la vende esas son en las páginas estas que tenemos acá viste que facebook te sanciona por cualquier pavada pero este tipo de cosas no la sanciona el huelco el huelco con h no el huelco con b corta pero bueno ahí estaban vendiendo la mayonesa ofreciéndola por redes sociales recuerden lo que le robaron a Julieta esta mañana si la de la casa de celulares por favor si tienen algún dato se lo aportan porque es una persona que le ha costado mucho sacrificio tener ese negocio y no se ha podido y todavía ni siquiera está todo tan registrado como para poder decirlo me piden por favor que esté mandando un notero a dice a donde están arreglando los caños entre comillas te digo están filtrando agua por todos lados ahí les mando chicos para si mostramos la foto de esta persona que no sé quién es porque no me ha esto es el Miguel Portaviz en las cortadas pero no se ha identificado ahora les mando la foto para que ustedes vean que si mandan aquí algún mensaje yo lo estoy leyendo e inmediatamente lo estamos procesando reitero el mensaje dice Miguel Portaviz en las cortadas hola Lili ¿podés mandar algún notero? por favor porque estuvieron arreglando caños entre comillas y está filtrando agua por todos lados así que bueno esperemos ahí a ver las fotos que acabo de pasar al grupo saludo a Mónica también dice es mucho más chico que San Pedro me está hablando del pueblo de Alcorta es un pueblo de campo hola Sandra ¿cómo te va? ¿cómo te fue con la vacuna? buen día Lili somos gente grande y también grandes personas me dice ya voy a estar mirando en línea está Gabriela la mamá del niño de nueve años que perdió un ojo recordarán ustedes esa nota que hizo Rafael Flyman con bueno quien había sido herido porque alguien lo atacó con una con una gomera hola Gabriela ¿cómo estás? hola buen día acá estoy bueno contame Gabriela primero bueno ¿cómo está tu hijo? y bueno Bautista ahora estamos yendo al hospital Ludovica La Plata todos los martes tenemos que ir y lo están viendo y me dijeron la última vez que fui el martes 24 me dijeron que me lo van a derivar a Quilmes por una posible operación para recuperarle el óvulo ah mira porque él perdió la visión ¿viste? bien la visión no la va a recuperar claro o sea él lo que no quiere es que que pierda el óvulo el ojito claro o sea que lo que van a hacer es de alguna manera sería rellenar ese ojo aunque ya no pueda volver a ver sí y eso es en Chile ¿a dónde? eso es en dónde en Quilmes no ah en Chile te entendí acá en Quilmes no en Chile ah pensé que era que era bastante no 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 bueno y contame ¿qué estás necesitando Gabriela? yo lo que necesito es el viaje estar tranquila que yo los martes voy a viajar ahora me estaba consiguiendo este hombre agüero el viaje sí por intermedio de una señora pero bueno ahora el martes pasado a última hora a la una a la tarde me avisaron que el auto se lo había roto ajá ¿agüero el de la agüero el de la municipalidad? sí Juan Abuela no sé yo no lo conozco vos no lo conocés pero te estaba ayudando con los viajes y vos necesitás todos los martes todos los martes y al hospital ¿de Quilmes? no no a Ludovica de La Plata estoy yendo ah a Ludovica y no va la combi de acá del hospital no 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 va a Rucar pero va los lunes miércoles y viernes claro y la de los vehículos que tiene desarrollo humano y demás que van no 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 nada nada yo ayer fui a desarrollo humano me mandaron a salud y de salud me dijeron que vaya al hospital y que cambie de médico pero no puedo cambiarlo de médico ¿cómo que cambia de médico? sí, eso me dijo Lorena Algoyen que trate que vaya al hospital y que cambie de médico los días miércoles que pueda ir a la combi esa es la respuesta que me dio claro bueno así que eso eso fue acá en la Secretaría de Salud en la que está acá en calle Mitre sí y vos necesitas entonces vamos a pasar en limpio los martes ir a La Plata así que bueno ir a La Plata y durante ¿cuánto tiempo? y no sé yo ahora hasta que me consigan el turno para ver si lo pueden para trasladarme a Quime derivarme ahí y a ver si lo lo ven los médicos y si lo pueden hacer una posible operación no sé lo tienen que ver los médicos claro o sea tiene varias citas previas a que se pueda hacer esa operación bien bueno Gabriela vamos a dejar algún número de contacto para ver si alguien te puede ayudar con este viaje o sea hay gente que viaja a La Plata hay funcionarios que viajan a La Plata que van y vienen y todos que por ahí a lo mejor te pueden hacer un lugarcito porque bueno o sea esto le va a llevar un tiempo de recuperación bueno vamos a recordarle a la gente cómo fue que fue el chico fue agredido con una una gomera y ahí lo que parecía una herida menor terminó siendo que perdió la vista de un ojo si si yo cuando lo llevaba a la guardia el pediatra me lo mandaba para mi casa con unas gotitas y después bueno vino la costalmóloga y lo vio dijo esto y tuvo 24 horas internado y bueno pero él perdió todo el líquido en ese tendría que haber sido el traslado inmediato pero bueno eso pudo hacer y vos esas gotas se las llegaste a poner si yo tenía en ese momento tenía plata y la compré 2.500 pesos ese domingo le puse la gotita ahí compré ahí porque en el hospital no había y bueno y quedó internado en 24 horas y después el martes el lunes fue trasladado la plata y el martes fue operado Dios mío que cosa cuando te pasa algo así y no le aciertan de una o no se ve la gravedad que tiene sí sí la verdad que sí fue también no sé tendría que haberlo derivado pero bueno ya está claro y porque sé que también hay otros pacientes que lleva que lleva la gente del hospital de ahí tampoco te dieron ninguna solución no yo ayer fui a desarrollo con mi nene fui con mis dos nene bueno esa es la respuesta que me dieron claro que cambie la orina del coche y me dijo esperate si no cambiara de médico pero le digo no puedo cambiar de médico y bueno no sé tenía viaje para el martes 21 pero yo no puedo estar dos martes sin ir porque mi hijo ahora se le está agarrando picazón como una alergia en el otro ojito o sea que ellos viajan a partir del martes 21 otra vez sí me puedo hacer un lugarcito me dijo te hace un lugarcito bueno entonces pero no te pueden ahora dar para dos viajes en qué en qué podría porque podés ir también por tu cuenta a la plata sí yo yo llamé al remy y pregunté cuánto me sale un remy sale siete mil pesos pero en este momento yo no tengo esa plata si la tuviera y él no está en condiciones de viajar en por ejemplo no sé entrena hasta retiro y de ahí después a la plata y no sé yo mucho viste moverme no te sabes mover claro si tenés como miedo de moverte en un lugar que no conoces claro y le que te estaba llevando hasta ahora te llevaba hasta el lugar directamente hasta el hospital claro me llevaban en un auto acá de de la municipalidad me estaban llevando pero viste ayer lo llamé y abuelo me dijo que yo no soy la única que tiene problemas claro no me aseguraba nada en el momento claro bueno pero sería como hasta llegar al 21 que empiece el transporte no yo tengo que ir este martes que viene por eso y me dijo claro por eso te digo que que te lleven estos dos martes hasta que después empiece el transporte como te dijo Lorena Algoyen si no no me puede fijar ella ella me dijo que ella no me puede me dijo que cambie de médico porque que viaje con Rucar esa fue la respuesta que me dio pero ellos con Rucar te pagan el pasaje yo con Rucar voy y vengo me llevo hasta la puerta y vengo pero van los días lunes miércoles y viernes la doctora está los martes está pero ahí el pasaje te lo pagas vos o te lo pagan ellos no ellos ellos ah ok bueno vamos a dar tu contacto a ver si podemos conseguir para los viajes que faltan hasta que te puedan organizar es 645157 si pero bueno o sea en realidad si no te sabes manejar allá tiene que ser alguien que conozca la plata no yo te juro nunca salí a hacer un viaje sola nunca en mi vida por eso claro me tocó esto y bueno bueno Gabriela espero que se pueda que se pueda solucionar estoy segura que tras esta charla de alguna manera se las van a ingeniar para poder engancharte en los tantos viajes que hacen en los tantos viajes que se hacen a la ciudad de la plata desde San Pedro a la ciudad de la plata no cuesta nada ver si se puede dar una mano bueno bueno que tengas suerte te mando un abrazo chau chau Gabriela es la mamá del chiquito que perdió un ojo tiene 15 años perdón es la mamá del chico de 9 años que fue operado después de recibir el gomerazo y que bueno perdió la visión de ese ojo y que ahora en el hospital de Quilmes yo le había entendido que tenía que ir a Chile digo bueno más difícil pero no tiene que ir a la plata al sol ludovica así que bueno esperemos que aparezca de alguna manera el transporte que la pueda llevar porque en la Secretaría de Salud le dijeron que recién habrá combi el día 21 el día de la primavera el día 21 de septiembre así que bueno con esto ya creo que nos vamos nos saluda Mimi dice va la plata una combi no sé si es de la cooperativa eléctrica ah también pero van y Sandra me dice ah que le pregunté por la vacuna hoy estoy un poquito mejor pero sigo con el dolor ah mira vos porque se aplicaba la segunda vacuna acaba de llegar el parte municipal ¿verdad? si este es el de hoy el parte municipal con los casos de COVID un solo positivo hay un nuevo caso positivo y 49 negativos en el día de hoy se produjeron 14 altas y el positivo corresponde a una mujer de 80 años este es el parte municipal del día del día de hoy ah bueno les recuerdo que el operativo de vacunación el domingo obviamente no se hace o sea solamente hasta el sábado esta semana vacunaron menores así que después vamos a tratar de ampliar un poquito un poquito más ¿y qué más acaba de llegar de la municipalidad de información importante turnos médicos para afiliados a PAMI en el hospital Emilio Rufa de lunes a viernes de 7 a 12 3329 53 7660 pobrecitos Dios querido me había olvidado ya de todos los afiliados del PAMI que tienen que ir al hospital 3329 solo mensajes no se les vaya a ocurrir llamar por teléfono 53 7660 lunes a viernes de 7 a 12 ¿entendieron bien los turnos médicos para los afiliados del PAMI? nada de que pueden venir a la tarde cuando esté un poquito más templado viste que dice estamos ampliando derechos estamos ampliando derechos no, estamos restringiendo señores estamos restringiendo derechos ¿por qué no se van a poder atender los afiliados de PAMI en el horario de la tarde? ¿por qué no tienen el teléfono para llamar? ¿por qué no tienen un lugar para internarse como la gente? ¿qué pasa? ¿qué pasa? mandan esto y te encienden la mecha justo cuando están terminando el programa ¿qué pasa con esto? ¿cómo? que turnos médicos para afiliados a PAMI hospital Emilio Rufa lunes a viernes de 7 a 12 ¿qué hay que esperar? ¿que el PAMI vuelva a estar en la clínica San Pedro? ¿hay que esperar eso? o sea ¿qué estamos haciendo? todo el caldo de cultivo para que una vez que después puedan volver a la clínica San Pedro y digo ¡ay! qué linda que está la clínica San Pedro están locos ¿cómo? de 7 a 12 y solo mensaje o sea le aclaran a la gente no solo mensaje no me vaya a llamar porque usted me molesta llama a ver 53 76 60 me enojé perdón a ver llama 50 15 ahora que les tengo que dictar a los chicos porque si no con el teléfono fijo llama 15 53 76 60 a ver si me atiende alguien en este momento que dice solo mensajes pone al aire ahí tomame la línea que suene ahí vamos no te vas a caer de nuevo Rafael Flyman cuando te agarran esas locuras viene a patinar muy bien muy bien ahí mis pollos muy bien ahí está llamando vamos a ver a ver si le voy a preguntar ¿puedo hablar con bienvenido no ahora les dejo un mensaje dejalo dejalo no me lo cortes hospital hola ahí está después del tono deja tu mensaje hola para finalizar no todavía no corta o marca la tecla numeral para más opciones hola pami hola pami hola pami hola ¿sabes qué? yo quiero hablar con ustedes no quiero dejar un mensaje me podrían me podrían llamar eh qué sé yo no sé podría ser que yo me esté muriendo pero no no me estoy muriendo cuando escuchen este mensaje traten de reírse un poco y pensar que a los jubilados los tienen que atender a los de pami los tienen que atender también a la tarde a la tarde porque para eso está todo el sistema preparado y los tienen que atender los médicos de cabecera quedó todo grabado bueno chau chau pami hasta luego esto es pami no esto es el hospital pobre gente la del hospital tiene pero ustedes recuerdan que desde el 7 de julio que cerró la clínica todos los afiliados de pami el único lugar que tienen es el hospital y que acá nadie se le mueve un pelo ni da la cara bueno con esto cerramos el programa mañana a partir de las 9 de la mañana fiesta de noticias y anticipo de las elecciones de el sábado no pase nada de los cierres de campaña pero bueno nadie va a extrañar que no haya hablado de todo eso arrancamos con un programita que venía bien bajito y terminó así con este con este mensaje que vayan buscando muertos en el padrón les digo si no tienen nada que hacer este fin de semana busquen el listado de muertos que figuran en el padrón y nos van enviando así después corroboramos si votaron o no votaron los muertos en este no me refiero a los fallecidos por COVID los abuelos y todo el demás bueno los fallecidos por COVID también pero no creo que sean tan 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 que los tenemos tan identificados señoras y señores este programa se llama Radio Cuarentena a veces nos divertimos a veces lloramos a veces nos emocionamos pero estamos aquí estrenando aparatitos nuevos que nos ponen a todos muy nerviosos pero cada vez funciona más aseditadito este equipo con un nuevo operador con Tadeo Pereira en el control técnico con Rafael Flyman patinando que lleva el rodado sobre el pasillo y nuestras chicas Josefina y Cecilia que son los nuevos talentos que tenemos aquí en la opinión no me olvide de nadie si de Daniela que cumple años pero todavía no llegó chau hasta mañana gracias por ver el video Gracias.